Los mixotes sí son de sabor casero, muy de pueblito, pero no se le ve los puse guapos. Pon uno nada más, porque ya nada más tienes uno. No, Maru, nada más uno. Pon uno, Maru, pon uno. Sí, uno nada más. Sí, sí, ahí está, perfecto. Yo había pensado poner uno por plato y a la medida no sé por qué estaba poniendo dos y ya no me alcanzaba. Entonces, me dijo, Maru, es uno, uno. Sí, sí, sí. Dije yo, tonta, ¿no? Estuvimos platicando a mi mamá y yo y me decían, es que dile que va esto, esto. Y decía, mamá, mejor no le digas nada porque se altera. Es que, como mi hermana, cuando le dices, se empieza a alterar, se prende de que no, no le sale nada. Último minuto. Me pude adelantar un poquito para sacar el pastel que lo tenía en el refrigerador y ya poder empezar a hacer algún tipo de crema. 30 segundos. Los meseros entran en tres, dos, si son tan amables. Ahora sí viene lo bueno. Yo creo que sí, mi plato fuerte merece ser el ganador porque no solamente están los sabores de México, también está el corazón, está todo mi unpeño. La decoración no me gustó mucho, pero bueno, pero sí quede tranquila, por lo menos en el sabor. Veo Berta con un platillo muy bueno. Maru, el lomo va frío. Y Melisa lleva un platillo de clase, entonces creo que lo va a saber ejecutar muy bien. Señores, este, un plato súper oaxaqueño por parte de Maru, de lomo de puerco con una salsa de champiñones. Perfecto. Perfecto. Aprovecho. Aprovecho, señores. Está bien la cocción del cerdo, no está muy cocido. Está bien el punto, creo. La verdad, este plato me pasa un poco lo mismo, los brotes me sobran un poco, creo que no tienen ninguna función ni siquiera decorativa y desafortunadamente a mí me tocó crudo. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que Oaxaca brilla por su ausencia. La salsa, pues, no está tan mal, pero ¿dónde está el chile pasilla? ¿Dónde está el epazote? ¿Dónde están elementos con los cuales podemos identificarnos más como mexicanos? No los encuentro. Un plato triste para mí. Tiene intención, pero no logró su meta. Bueno, aquí tenemos el plato de Melisa, magret de pato, con salsa de vino tinto y frutos rojos y con un puré de calabaza. Perfecto. Aprovecho. Gracias. Estoy contenta porque el balcón le agrada lo que estoy haciendo desde arriba y eso me da cierto confort, pero no todo está en lo bonito, sino también en el sabor y eso es lo que ellos van a evaluar más que nada. Es un plato una vez más muy europeo, creo. El pato, por un lado, y el puré de calabaza. El puré de calabaza me parece que está bien. Donde me empieza a costar un poco de trabajo es el conjunto. El espárrago con la salsa de frutos rojos. Me parece que es como si hicieras tres platos, ¿no? No están, no amalgaman, ¿no? No sé. La mezcla de la salsa de vino con el puré de calabaza da un tono agridulce muy interesante que combina bien con el pato, ¿no? Me parece imperdonable que en una final tengamos un pato que está muy rojo, un pescado que no llegó a su término. Bueno, lamentable el punto de cocción, después de haber dado la explicación 20 veces. El conjunto es una buena idea. Frutos rojos, vino tinto, cierta forma muy clásico. O sea, siento que estamos muy europeos y no tan mexicanos. Sí, 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 absolutamente. Bueno, el plato que estamos a punto de degustar es el trabajo de Berta. Son mis xiotes. Ella trajo sus propias hojas para trabajar con ella. Una salsa verde a un lado. Creo que podemos esperar algo interesante. Buen provecho, señores. Muchas gracias. Sí, se ven bonitos. Claro, yo para mi casa los hago mucho más grandes, con mucho más relleno, pero tienen que probar de los demás compañeros. Bueno, aquí lo primero que noté es el plato. Este es un plato México. Me lleva a México. Eso me gustó mucho, pero la combinación de la salsa y el michote funcionan, a mí me parece que funcionan bastante, bastante bien. Bueno, en este michote se puede sentir México completamente. Salsa, humedad, diferente por una salsa verde junto que enriquece todo el rábano, el limón. Muy bien. Ya la combinación tiene mucho carácter, tiene mucha presencia. Y, pues, bueno, era un plato que estábamos esperando después de tres o cuatro intentos de cocina europea. Pues, yo creo que esto ya es un aliviane, ¿no? Detalles técnicos que ya marcaron ustedes, pues, estoy totalmente de acuerdo. Pero también sí me da gusto que después de dos platos anteriores muy fuera del contexto nacional, bueno, nos presenten algo con sabor a nuestra tierra. con sabor. Cuando llega el momento del postre, ya no me preocupo porque mi torta de elote ya está. Entonces, lo único que me falta es acomodarla, presentarla. ¡Vamos, Meli! Siento tensa porque creo que viene lo más fuerte y que es el postre. Es lo que más me gusta, pero quizás lo más laborioso y no adelanté más que el panqué. Y eso me tiene un poco tensa. Me puse un poco nerviosa porque yo recuerdo haber agarrado el azúcar glasta en la despesa. Pero, pues, no sé qué pasó, que lo extravié y no lo encontraba. Y entonces dije yo, ¿cómo voy a decorar? Entonces, por eso se me ocurrió meter el azúcar a la licuadora normal y molerlo. Cocineras, tienen que entregar sus postres en diez minutos. ¡Oído! ¡Oído! Estoy en shock, o sea, esa es la palabra. Estoy en shock. Creo que ya ganar es lo único que queda. ¡Feliz! 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 ¡Venga, Maru! ¡Feliz! 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 En realidad estaba bloqueada, así que no sentí nada. Nada más sentía que tenía que armar el postre y no encontraba las duñas. Entonces, eso me tenía preocupada. Cocineras, cinco minutos para terminar sus postres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! Ha sacado adelante los platos, pero me gustaría verla más tranquila porque para mí ya es una triunfadora. ¡Vamos, chicas! ¡Feliz! 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 El trocante de caramelo se lo copié a Rahman. De repente quise copiarle a Dani, que el caramelo lo hacía, lo enredaba así como en hilos, pero dije, no, es más complicado, no tengo tiempo. Y, pues bueno, el trocante de Rahman. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cocineras! ¡Tres minutos para emplatar, vamos! ¡Vamos! Ojalá y gane Berta. no es que los demás no quiero que ganen pero como lo dijimos en un principio tenemos que poner en alto el nombre de Puebla y yo creo que si gana ella pues sería un orgullo para mí coincidencia o lo que sea donde quedó Berta así que energéticamente digo que está protegida cocineras último minuto vamos chicas no fue quizás mi mejor postre de vista porque de probar estaba muy bueno los meseros van a entrar por el último plato de Masterchef 2016 en tres, dos, por favor me gustó el postre mucho me gustaron las dos entradas y el que más me gustó fue el creo que del pescado se cayó otra vez yo creo que si me estoy volviendo más elegante y ojalá que así siga para que se den cuenta que también puedo ponerle la elegancia que necesita la comida no nada más el sabor ojalá que así sigan se atode por mi